Y bien señoras y señores les traigo el combate del jefe final del juego La estrategia es la siguiente Este jefe tiene un ataque demasiado demasiado fuerte ya en su tercera fase Quiero decir tercera fase porque de una vez hay que aclarar que tiene tres fases Que cuando tu le bajas mas de la mitad de la vida pues el se va a llenar toda la barra de salud Y va a empezar a cambiar sus ataques Tiene un ataque que me recuerda mucho la danza de Malenia Y aparte de eso pues tiene un ataque muy fuerte en su tercera fase Que pues me ha hecho insta kill unas tres veces Entonces pues bueno nos vamos a equipar Aquí les muestro rápidamente lo que yo me estoy equipando Que son las como bebidas para fortalecerte y todo eso La ventaja aquí es que pues si no estás acostumbrado a usarlos como yo por ejemplo Yo casi no uso de los ítems los consumibles del juego Pero en este caso si lo siento necesario Entonces pues lo que vamos a hacer es eso Más que nada el reventar al jefe Llegar a su tercera fase y usar sus Estos ítems Ahora bien yo conseguí esta transformación Bueno no la conseguí me la dieron Creo que si no me equivoco es de otro jefe Que tiene una pasiva en donde tu Te va a aumentar el daño elemental Entonces lo que vamos a hacer es usar ítems contra el jefe En el caso de ser necesario Y el Como se dice El aprovechar esa pasiva puesto que lo elemental Tenemos esa bonificación de daño Ahora te muestro aquí todo mi equipamiento La alabarda y el arma pesada Y pues bueno El arma pesada realmente no la vamos a usar Vamos a usar más la alabarda Ahora te voy a enseñar la estrategia Y aquí te enseño por ejemplo Los aspectos que estoy usando De acuerdo Aquí lo voy a cambiar Si no me equivoco creo que tenía el del cangrejo antes A ver dejen ver nada más donde está Ahí está Espera creo que no lo puse Estoy poniendo esto por dos Para que igual el video no sea tan largo Porque la verdad la pelea si es un poco larga Y listo Ahora si Vámonos Realmente solamente vamos a usar la alabarda La alabarda está a nivel 10 Y pues bueno La estrategia es la siguiente Hacer el ataque doble E irnos Ok Realmente no va a ser tan complicado Aquí no te voy a decir que hagas parry Porque sinceramente Siento que está un poquito más complicado Pues obviamente es el jefe final Y tiene que ser complicado Más en cambio Eso no quiere decir que No puedas hacer parry La única diferencia Y muy buena Muy buen detalle Es que este jefe Si te hace parry Ok Entonces Pues hay que tener mucho en cuenta eso Que si tú todo el tiempo Lo andas atacando Contraatacando Y demás Te va a hacer parry Ahí está Da un pisotón también Y te manda la chingada Y pues bueno Yo voy a empezar ya A usar mis habilidades Que lo que queremos No solamente es bajarle la vida Sino de igual manera El Llenarle la barra azul Para darle el crítico Ahora ojo Este ítem Que yo estoy usando Los que estás viendo Del lado izquierdo De la parte baja El que usé Del lado derecho Izquierdo Te Hace que cada Cada vez que tú hagas daño Te subas vida Entonces Por eso la verdad Lo uso demasiado Y aparte La poción de Prosperidad Esta Te aumenta la defensa Entonces Esos son los ítems Que vamos a andar usando En la pelea O en gran parte De ella Porque pues bueno Son tres fases De este jefe Aguanta Aguanta Ya aquí Nos alejamos Y ahora si podemos Hacer habilidad Y guacha Esa habilidad Cuanta cantidad De la barra azul No le llenó Realmente O sea Sinceramente Si es muy muy buena Y literal Si o si Le va a terminar Dando Vamos ahí Tranquilo Uy Ok Nos alcanzó También Ojo Cuando él Llega a su Segunda Tercer fase No recuerdo Ahí está Ve como se sube Toda la barra de vida Ya entramos A la segunda fase Les decía En esta segunda O en la tercera fase Él te va a hacer parry Y te va a dejar ahí Noqueado Inmóvil Literalmente Entonces mucho cuidado Por eso vamos a usar También consumibles Uy 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 Crítico Papá Bien Solo que a este güey No le puedes bajar Mucha vida Si tiene muy muy buena Defensa el desgraciado Este Pero bueno No pasa nada Ahí está Amo esas habilidades Uy Ahí ves Nos hizo parry Les digo que es el único Jefe Y me encantó ese detalle Que hacen que el jefe Te haga parry Entonces pues bueno Aguas Cuidado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tranquilo Bien Uy 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 Bien Aún no hace el ataque Que les digo Que me recuerda La danza de Malenia De Elden Ring Pero pues bueno Esperen 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 Y ya les dije Cuando él empieza a hacer Sus ataques Ustedes hacen El ataque doble De la alabarda Vamos Uy Bien Y si se dan cuenta Las habilidades A distancia También ayudan Demasiado Aquí en el combate Vamos 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 Uy Cuidado Tranquilos Vamos Bien Uy La estrategia La estrategia Es tan sencilla Realmente O sea Las habilidades Las puedes Puedes poner Las que tú quieras Yo ya te mostré Las que yo estoy usando Estoy usando Distancia corta Y distancia larga El objetivo El objetivo es que El combate Se va a hacer Mucho más sencillo Si tú usas Una alabarda Ok La alabarda Te va a ayudar Demasiado Para que pues Hagas el ataque doble Si le das los dos Que bueno Si no nada más uno Y te echas Para atrás Hay una habilidad Pasiva Igual que Del árbol De habilidades Que lo que hace Es este Dice algo así Como que El El Enemigo Va a seguir Recibiendo Un poco de daño Después de haberlo Atacado Entonces Si no me equivoco Es una habilidad Del árbol rojo Más adelante Les voy a subir Mi build Con la que yo anduve Progresando en el juego Más sin encambio Pues bueno Mientras les traigo La pelea final Ahí vamos Ataque doble Y ya casi Llenamos la barra Ya casi Estamos igual Y ahí está Con esto Se llena la barra Seguramente Y ve Hazle crítico Si quieres Pero aún así Bien Al menos nos respetó El daño Que le hicimos Ya al entrar En su tercera fase Ahí está Muy buen daño Muy buena Muy buen llenado De barra azul Y ve aquí Es el que te digo Que me recuerda A la danza De Malenia Uy aguas Ah y cierto En esta fase Se teletransporta El desgraciado Ahora si te das cuenta Yo en mis ítems Ya cambié Al elixir Del montañero Creo que se llama Eso Ese es el mejorcito Porque te va a dar Super armadura En caso de que te dé O bueno Es lo que leí En caso de que te dé Su ataque Más fuerte Ahí está Nos curamos Ahí está Uy No 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 Aléjate 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 Uy creí que me iba A dar vuelta Creí que el combate Se había terminado Ahí pero no Es aquí Aquí empieza a consumir Literal Todos tus consumibles Que puedas De defensa Que te aumenten Las defensas Y ojo Solamente esquiva Hacia un lado Ojo Los consumibles Se los estoy recomendando Por si les llega A dar uno Porque me ha pasado Que esquivo antes de tiempo Y me llega a dar Alguno de esos Y con que te dé uno Te va a dar varios Y va a irse A la basura Tu combate Aguas ahí Ataques dobles Ya sabes Y nos echamos para atrás La misma estrategia De siempre Uy 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 Aguas ahí Uh uh Bien A menos no nos interrumpió El ataque Pero aún así Se llama Sabia de armonía El ítem Que yo les digo Que les sube la vida Aguas ahí Aguas ahí Uy Ahí la verdad No sé qué pedo Con ese ataque No sé si O no me hizo daño O qué onda Pero O solamente Te ciega un rato Uy Cuidado 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 Aguas 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 Este lado Va otra vez Su danza Uy Me terminó dando No pasa nada Ataque doble Cuidado ahí Uf Beso Güey Te deslumbra Literalmente Cuando se cubre Con su tapa Con su capa Bien Ataque doble Uy Aguas aguas Y hacia atrás Perfecto Con esto queda Tordido Seguramente Sí Güey A pesar del aire Le dimos Y ahí está Uy bueno No le bajamos Demasiada de vida Tiene demasiada de vida Este desgraciado O sea Algo muy Muy importante Es que El jefe Realmente Sí tiene Mucha Mucha defensa Y mucha vida Me atrevería a decir Que es un poco Disparejo Este combate Aunque sinceramente No siento Que sea Totalmente Injusto Puesto que la verdad Hay jefes En otros juegos Que me han costado Demasiado más Y este jefe La verdad Creo que lo vencí A su Como a su Quinto Sexto intento O sea No me costó demasiado Pero también Creo yo que es Cuestión de habilidad De estrategia Y pues Bueno De De que tan difícil Quieras El combate ¿No? Por ejemplo Habrá quien A huevo lo quiere Derrotar con puro parry Y pues bueno Es respetable Obviamente Que talento Pero pues yo te traigo Mi estrategia más fácil Y sencilla Que es esta Ahí está Vamos ahí Cuidado Uy Cuidado Y ataque doble ahí Se teletransporta demasiado Pero nada imposible De esquivar Luego luego Que tú veas La luz amarilla Literalmente Luego luego Que veas La luz Esquiva Esa es La función De O bueno Perdón La forma De esquivar Su ataque Ahí está Ya casi acabamos El combate Esperamos No se haga gigante Si se hace gigante Todo se va a ir Al caño Ahí está Habilidad Que casi No le hicimos daño Cuidado Uy Uy Creí que iba a hacer Su danza Es que también Baja buena cantidad De vida Con un solo golpe Cuidado 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 Ok Nos tomamos Nuestras medicinas Y ahí otra vez Esquivamos hacia los lados Y bien Listo No nos dio Uy Hubiera sido una lástima Que nos hubiera dado Con eso al final Ah Mi índigo mono Güey Se Se quitó antes de tiempo Pero no pasa nada Vamos a seguir ahí Bueno Ya Al final de cuentas Ya estamos por terminar El combate Ahí está Otra vez Ataque doble Ya Ya casi Ya casi Tranquilos Bien Ya aquí Ya no me está Uy no Aguanta Güey Bajó un chingo De vida El desgraciado Este Uy Otra vez Tranquilo Tranquilo Dale Vamos a usar Habilidad Y con esto Se acaba Oh Wow Yo creí Que con eso Se iba a acabar Ya el combate Güey Pero no Ok Aguanta 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 No se precipiten Yo por precipitarlo Casi Casi Hecho a perder El combate Uy Bien Bien Tranquilo Ya casi Ya casi Esto los consumo Principalmente Por si al rato Llegamos a tener Otra cuarta fase O una cuarta barra de vida Que yo no creo Y bien Creo que con eso Quedo Y perfecto Si llegaste hasta aquí Déjame decirte Gracias por ver el video No olvides Suscribirte Dejar un like Y por cierto Tal vez no te he subido Todos los jefes Por completo Todos Todos Creo que he subido La mayoría O más bien Los que más Siento que cuestan En el juego Pero pues De todos modos Si quieres que suba Algún jefe En específico Pues solamente dime Y adelante Lo voy a intentar subir ¿Vale? Nos vemos pronto ¿Vale? 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 ¿Vi devastó la launchación? ¿Hay mucho Guitarra siendo Ideo? Gracias por ver el video.